¿Qué es mi querido Lázaro? Ya son las 10 con 3 de la mañana y nosotros seguimos completamente en vivo trayéndole información interesante para que usted aplique en sus hogares y es por eso que le damos la bienvenida a César Martín. Así es Javier, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo están? Hablando de tecnología, como usted ya sabe todos los martes. César, arráncate. Gracias, muy amable. Claro que sí amigos, pues como todos los martes les traigo lo más y mejor en tecnología. Les hago la pregunta abierta a ustedes, amigos. ¿Cómo limpian ustedes su dispositivo móvil? Ah, bendito. Mira, yo la verdad es que como soy un obsesivo compulsivo con el tema desde la pandemia, siempre traigo mi alcoholito. Entonces yo le aviento alcohol, pero con mucho cuidado para que no se me vaya a filtrar y echar a perder el teléfono. Y con un trapillo, pero no queda del todo bien. Claro. Fíjate que al igual que tú, con la pandemia me puse muy obsesivo y con una toallita, con una wipeys, con poquito alcohol y lo limpiamos. Pero también acostumbro a retirarle el protector y limpiarlo. Ok, amigos, pues miren, esa técnica que ustedes están utilizando, pues déjenme decirle que puede dañar su dispositivo móvil. Sí, puede dañar el touch, puede dañar la pantalla. Aunque tenga el protector de uso rudo. Sí, sí, sí. De igual manera va directamente a la pantalla. Y si tú le aplicas algún líquido directo a la pantalla, esta se te puede dañar con el paso del tiempo. Bendito. Aunque tenga el vidrio templado. Así es, lo que como ya hacemos es esto, lo que dice aquí nuestro compañero Malilla. Hacemos esto, ¿verdad? Sí. Le echamos lo que viene siendo el spray en el trapo. Sí, claro que sí. La diferencia de lo que me comenta Javier, yo no uso wipeys porque las wipeys son muy resbalosas y dejan más como manchado. Más empañado, sí. Más o menos era sobre un trapo seco. Sí, en una microfibra. Vaya a tallar tu display, le aplicamos lo que viene siendo al trapo. Sí, las cámaras, igual los cristales de las cámaras con la microfibra, recurrentemente cada tres meses, por así decirlo, ¿verdad? Pero, como te digo, podemos dañar lo que viene siendo la pantalla de nuestro dispositivo haciendo esta técnica. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿sabían de un aparato para sanitizar directamente los dispositivos móviles? Sinceramente, no necesito. La verdad, yo tampoco sabía, me imaginaba que debían de existir, pero no lo había visto. Así es, miren, aquí les tengo un aparato. Este aparato es el dispositivo para poder sanar y matar 99.9 gérmenes a 360 grados. O sea, que lo limpia y elimina gérmenes al 99.9%. Ah, ok, ok, ok. O sea, elimina los gérmenes, más no limpia, digamos, el dispositivo. Exactamente, no lo limpia como tal de manera manual. Entonces, ¿este dispositivo cómo funciona? Igualmente, lo podemos tomar de esta manera y lo podemos, inclusive, conectado a lo que viene siendo el cargador. Y lo podemos introducir aquí al... Al sarcófago. Exacto. Sí, dispositivos, no, tablets, no, de 7 pulgadas, no, porque están muy grandes, pero sí lo que viene siendo a lo mejor de 5 a 6 pulgadas de diámetro de la pantalla, sí puede funcionar aquí. Lo tenemos que dejar 5 minutos, ¿sí? Y va a eliminar lo que viene siendo gérmenes, como les comento, en un 99%. Este aparato maneja una luz UV, ¿sí? Tanto por la parte de arriba como la parte de abajo, para poder obtener todo este tipo de gérmenes y tener la seguridad de que se está sanitizando nuestro dispositivo. Ahora, ¿con qué frecuencia puedo utilizar ahora sí que esta cajita para sanitizar? Todos los días. Por ejemplo, tú lo terminas de usar, sales, regresas, lo dejas ahí cargando y 5 minutos y listo, ya lo puedes volver a utilizar. Lo puedes usar siempre. Es que, César, hay personas que no tienen conciencia de que muchas veces van al sanitario, se sientan en el sanitario, están usando el teléfono. Exactamente. Y luego después, ¿verdad? Claro, exactamente. Exacto. Hacen su maniobra de higiene y luego vuelven a tomar el teléfono y ahí se van las baterías. Oye, mi malilla, y quieras o no, hubo un estudio realizado tomando muestras de los celulares donde, bueno, dio a conocer este estudio que los celulares sí tenían heces fecales. Sí, sí, sí. De hecho, sí, tienen mucho tipo de bacterias las cuales nos pueden enfermar. Entonces, es necesario saber este sanitizador, ¿verdad? Para que podamos estar 100% seguros de que nuestros dispositivos móviles están limpios, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer de las dos maneras, como te comento, con lo que es la microfibra y lo que es el spray para limpiar las pantallas. Y después lo metemos haciendo al dispositivo para que pueda limpiarse completamente nuestro teléfono, amigos. ¿Cómo ven? ¿Lo habían visto? Yo, la verdad, no. Oye, por ejemplo, en el caso de los audífonos que van así, que no son como de diadema, sino que son individuales. Entonces, esos audífonitos, yo la verdad, yo no los comparto, ¿eh? Así sean mis hijas. Son de uso único. Usted su cerilla y yo la mía. Sí, de uso personal. Esos podrían parecer. También podemos meter lo que viene siendo relojes inteligentes, smartwatch, y lo que viene siendo los auriculares. Aquí también los podemos sanitizar sin ningún tipo de problema. Ahora, algo importante. Bueno, te mencionas que este lo podemos usar diario, pero ¿por qué con el líquido especial que tú traes, el spraycito especial para la pantalla, cada tres meses? Sí, lo que pasa es de que, en este caso, es el uso en que se te ensucia completamente si lo traes con un case muy grueso. Entonces, si tú lo limpias por primera vez, pues lo vas a desarmar y va a traer polvo, pelusa y demás. Entonces, lo vuelves a limpiar. Ah, pero ya después por fuera todos los días. Sí, todos los días, pero ya cuando quitas el case, cada tres meses. Así es. Ah, ok. O sea que ni al case diario. Sí, que ni al case dice el manilla. Oye, César, ¿y este dónde lo podemos conseguir si yo lo quiero tener en mi casa? Claro que sí, mira, esto lo venden en tiendas en línea, ¿sí? En tiendas en líneas. Antes, cuando estaba lo que viene siendo la pandemia, sí tenían un costo elevado. Ahorita ya no, ya están un poquito más accesibles. Estamos hablando que están alrededor de unos 1.500, 2.000 pesos. Pero sí funciona, sí funciona. Para que usted tenga salud, si usted quiere tener su dispositivo totalmente limpio, lo pueda utilizar. Y si existe, no puede utilizar de celulares. Funciona tan bien que si usted adquiere, por ejemplo, a través de las redes sociales o de alguna aplicación un virus, también mata ese virus. Ah, ahí está. Así es, amigos. Y recuerden que cada día podemos aprender de... Tecnología. Valilla, ¿dónde vamos? Vamos con Vanelli Acosta, nuestra compañerita, que nos tiene excelente información.